Sorpresivamente llegó Marta Lucía Ramírez a Caracas. La candidata presidencial quería ver de primera mano la situación allí en el vecino país. Hacemos contacto a esta hora con nuestra corresponsal Maritrini Mena, quien siguió muy de cerca esta visita en Caracas. Maritrini, buenas noches. Paula, sin inconvenientes, en los controles migratorios ingresó a Venezuela Marta Lucía Ramírez. Lo hizo bien temprano la mañana de este jueves y pues se realizará una corta visita a la capital venezolana. A las 11 de la mañana llegó Marta Lucía Ramírez a Caracas. En su recorrido por Venezuela visitó un hospital y un supermercado público, también una barriada pobre del país. Asegura, busca palpar de primera mano la realidad venezolana. Ni una bolsa de arroz en ninguna, que todo totalmente vacío. La ex ministra no quiere que este escenario se repita en su país. Colombia tiene que cuidar su economía, tiene que cuidar su democracia para que haya realmente un futuro que no se parezca en nada a Venezuela. Camilo Gómez, ex alto comisionado de paz, también la acompañaba. Calificó de impactante la dolorosa realidad de Venezuela. Es muy impactante ir al hospital, ver que no hay medicamentos, ver los pacientes en el estado que los tratan, entrar al supermercado y no ver nada. En horas de la tarde se reunió con la dirigente política María Corina Machado, con quien conversó sobre la situación económica del país y la de los presos políticos. Nosotros seguiremos atentos al desarrollo de esta visita que realiza la candidata presidencial Marta Lucía Ramírez a Venezuela. Se espera que mañana esté de regreso a Bogotá. Maritrini Mena, Redmas Noticias.